Una aparente cita amorosa terminó en secuestro. Todo comenzó cuando un hombre de 33 años llegó Maylene a encontrarse con una mujer. ¿Cuántas personas están ahora arrestadas y qué dice la policía? Pues vamos de inmediato con Yesenia Hattieber, editora de información. Hola, ¿qué tal? Maylene Arlena, pues además de esa mujer, otros dos hombres han sido ya arrestados y fueron identificados por la policía, dos de ellos con cargos de secuestro. Y hay que decir que fue gracias a una empleada de este McDonald's que esa víctima salió bien librada. Cristina Arrojo, de 29 años, y Marcelo Asenjo García, de 52, son los sospechosos acusados de secuestrar a un hombre afuera de un Walmart la tarde del jueves. La víctima, que ya fue identificada por la policía como Amir Dalí Dalvarnia, de 33 años, dijo que Cristina Arrojo, con quien vive en la misma residencia, lo había llamado para encontrarse en el estacionamiento del supermercado ubicado en la avenida 93 y Flagler. Según el reporte, en el lugar ella lo había acusado de robarse una tarjeta de crédito. Luego supuestamente fue golpeado en la cara por Marcelo Asenjo, quien acompañaba a la mujer. Y después que lo agredió, lo agarró y forzadamente lo metieron dentro de un camión y después de eso lo trasladaron a otro sitio. Según el reporte, los sospechosos condujeron a otras dos residencias y finalmente se detuvieron en este McDonald's de la avenida 103 y West Flagler. Y mientras estaban en este establecimiento, la víctima en este caso alertó a uno de los empleados y le dijo que él había sido secuestrado. El chico me empieza a describir que lo tienen secuestrado un señor junto con su mujer, que lo están maltratando, que lo están golpeando. La empleada sin dudarlo llamó de inmediato a la línea de emergencia 911 para reportar lo ocurrido. O sea, intenté actuar con calma, pero vi como que la desesperación del muchacho porque estaba como que temblando. La policía de Sweetwater inmediatamente respondió cuando ellos escucharon sirenas. Los sujetos supuestamente mordieron a la víctima y le robaron el teléfono y huyeron en este camión. Lograron saturar la zona e inmediatamente localizaron el camión y pararon y lograron a detener a tres personas dentro de ese camión. El tercer sospechoso que acompañaba a los acusados es Nigel Burques, de 35 años. A él no se le formularon cargos de secuestro, pero sí enfrenta cargos por posesión de Crystal Meth al momento del arresto. Y los tres sospechosos se encuentran ahora en la cárcel TGK. Hay que decir que la mujer, además de ese cargo de secuestro, enfrenta otros múltiples cargos. Espera que hoy comparezcan en una corte de fianza y, por supuesto, estaremos pendientes. En vivo, yo soy Yesenia Hattie Barrett, Telemundo 51. Regreso con ustedes al estudio. ¡Gracias!